Así es, yo la escribí hace un par de años. Pues la obra principalmente es pensando en que las personas conozcan la problemática, las situaciones, lo que siente una persona que vive con depresión, con trastorno de ansiedad. Por lo regular la depresión no viene sola, siempre viene con un trastorno extra, no trae ahí su regalito, su premio. Entonces muchas veces las personas pues no comprenden qué es lo que están pasando, por qué se comportan de tal o cual manera. Mucha gente se aleja, las dejan solas. Y pues realmente como ya lo van a ver ahorita en el monólogo, el desenlace pues puede ser muy triste. Más que fatal, más que amarillista, puede ser muy triste. Es lo más difícil del mundo. Es lo más difícil del mundo porque cuando tú estás interpretando un personaje, tú eres ese personaje. Tú tienes que vivirlo, tú tienes que sufrirlo, disfrutarlo. Es muy complicado. La verdad es que creo que es de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Me encanta hacerlo porque quiero transmitir la problemática, pero es muy complicado. Pues tiene la complicación propia de un monólogo, pero abordando el tema es muy complicado porque hay cosas que sí tienen que tener cierto tacto, hay maneras en las cuales consideramos más adecuadas respecto al texto. Cómo decirlas, cómo darles esta interpretación ante el público, qué es quien se lleva el mensaje, quién es a quien se transmite el mensaje. Y bueno, es complicado en sentido de que es un solo trazo, es una sola pieza en la cual se trabaja, pero son muchos sentimientos, son muchas variantes de una sola situación, muchas experiencias de una sola experiencia. Entonces, eso es lo que hace complicado, pero a la vez muy rico, el poder trabajar en un monólogo con esta problemática. Más allá de lo triste o lo real, habla sobre la legitimidad que existe sobre la actriz con el texto y del texto con el público. Entonces, eso es lo que hace enriquecedor el trabajo. Y bueno, pues ya verán ustedes de lo que se trata. En esta función que engalana la décima representación del monólogo, estamos en el marco de las actividades del 50 aniversario del Museo Nacional de San Carlos. Entonces, para nosotros es súper especial que se nos hayan brindado las oportunidades de presentar esta y otras presentaciones que tuvimos posteriores, pero con esta ya es la cereza del pastel para cerrar estas intervenciones que tuvimos dentro del marco del 50 aniversario del museo. Gracias. 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 Es una enfermedad incurable, inmortal, así es esto, incurable y peligrosamente mortal. ¿Conoces el cáncer? El cáncer hace metástasis, se riega por todo el cuerpo. Pues lo que tú me pides, ¿eh? Eso que me dices es como si te pones el cáncer y le dijeras, cáncer, no seas dañino. No invadas a este cuerpo, eso es, eso es. Lo que me dices es como si le dijeras al cáncer, cáncer, no invadas, no pudras este cuerpo. ¿Cómo le pides una enfermedad así que me pongo un cuerpo? ¿Verdad que es una estupidez lo que me estás diciendo? No sabes nada. ¡Nadie sabe nada! La gente solo juzga, solo opina, solo habla por hablar. ¡Eres una floja! ¡Despendicias tu vida! ¡No seas cobarde! ¡No te vayas por el camino fácil! ¡No, no, 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 no! ¡La gente se va! ¡Yo me atorna! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo porque siempre me la acabo de pedir! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Gracias! ¡Gracias! A lo largo de estas representaciones ha sido único, distinto, por las personas que nos acompañan, por el entorno, las situaciones que nos acompañan antes de volvía aquí a las presentaciones de este monólogo. Hola, queridos amigos, ¿qué les pareció esta obra, esta singular obra que la verdad a mí me llamó mucho la atención? Y bueno, pues vuelvo a repetir, muchas gracias por la invitación, maestro. Muchas gracias, muchas gracias por volvarte en esta actuación. Y vaya, xenofilia, fíjense que hay una cosa muy curiosa en este vocablo. Yo cuando lo leí, en mi remoto pensé en que eran estas cuestiones mentales. Y ya una vez que empiezan a decir, pues es así. La gente que de pronto, mucha gente le dice, vives en la luna, pero si supieran que la luna es el peor lugar donde se puede vivir y habitar, latícanos, por favor. Aquí tengo algo que me da mucho la atención. La depresión, un paseo a través de imágenes y letras en movimiento ilustrados por un artista que conoce a detalle de este tema, de este tema, de este tema. ¿Quién? Yo. Yo, por eso, eres una sobreviviente de esta situación, de este crecimiento, y por eso, esa singularidad con la que le tratas, que no es fingida. No es fingida. Es fingida, no siempre estás en la misma posición. Realmente la verdad es que interpretarla es volver a vivirlo, es volver a sentirlo. Como te decía, es muy difícil de interpretarla, porque te remueve, te regresa a esos momentos tan difíciles que pasas, ¿no? Sí, sufren depresión, trastorno y ansiedad. Es complicado sobrellevarlo, pero bueno, yo tenía que hacer algo. Cuando yo le conté a Isaac, cuando yo le presenté este proyecto, yo le dije, o me moría, o lo escribía. O lo externaba, o me iba a contener. Entonces, la idea es precisamente que los que están en tu alrededor, pues, como bien nos dice Laura, nunca lo van a entender, ¿no? Pero tal vez, tal vez, les vuelvas un poquito ahí, para que sepan un poco de lo que está sucediendo y que no siempre es tu voluntad sentirte, estar, o comportarte de tal manera. Claro. En este caso, maestro Isaac, ¿qué tan, ahora sí, la pregunta viene siendo más recomendada, ¿qué tan difícil es trabajar con las emociones mismas de un artista que tiene estos rasgos y que puede estallar por el simple hecho de recordarlos, volviendo a esta cuestión, este, clínicas? Pues es complicado. O sea, se puede llegar a un momento, perdón, a un momento crucial de volver a este punto y romper con todo. Bueno, pues, mira, sabiéndonos como hacedores del teatro, como conocedores de la actuación, sabemos que hombres y mujeres, actores y actrices son un catálogo de emociones. Entonces, es muy fácil tener identificado, ubicado perfectamente, más aún apoyado con el texto, conocer una intención. Es fácil volver a ella, trabajar con eso, sabiendo ya el límite, sabiendo que ya no existe eso, porque de lo contrario, si no lo tenemos con claridad, quien hace la dirección como quien no está interpretando de nuevo, puede que se fuga en ese sentimiento otra vez. Entonces, lo complicado es que no exista esa posibilidad de escape en un plano real, que exista esa capacidad de fuga en un espacio exécuto a realizar. Entonces, es con demasiada prudencia, con demasiado cuidado, con otro tipo de procedimientos, porque estamos trabajando con emociones que en la vida real van para abajo y que en el escenario tienen que ir para arriba. Entonces, es una ambivalencia en la cual se está durando, se trabaja, pero no es posible. Tan es posible que se han llevado a cabo ya 10 representaciones en las cuales el proceso ha sido similar, más muy idéntico, pero ha funcionado, en virtud de que sí transmita al público, en virtud de que sí solicitan ayuda, de que identifican quién puede estar atravesando esta etapa, si ellos reconocen que están pasando por estas etapas, y es por eso que vemos el éxito que se transmite de esa manera, más allá de derroches, de pagos, de entradas, de cooperaciones voluntarias, sino de un grado de conciencia que te hace que ubiques, reconozcas, y puedas ser un buen día. Esta escenografía que vemos, que posiblemente para muchos sea muy básica, pero sin embargo nos proyecta este encierro que tiene el personaje de este padecimiento que sufre, ¿de quién fue la idea? El planteamiento original surgió para ser evidente, más claro, un lugar en el cual no se puede salir, para que sí, para que se regrese, aunque no puede coexistir con la persona que lo padece. Entonces el planteamiento original fue mío para enmarcarlo y pues trabajar solamente con eso, solo con esa alusión de que es una cárcel, de que es un cubo, de que es una cama, de que es una televisión, de que es un cuarto, de que es una puerta, de que es una entrada o una salida. Pero que no logra salir. Exacto. Y que ahí está. Ahí está. Porque lo que también notamos en esta apuesta y me gustó mucho fue ese ir numerando hora por hora los diferentes estados anímicos que uno tiene, de ansiedad. Y a esto sí voy a brincar un poquito con los dos. ¿Cuántos artistas no se refugian en este mismo concepto artístico para marginar este padecimiento? Pues es un recurso que se ocupa, es un recurso que se ocupa en lo escénico. Sin embargo, quienes son los artistas, quienes son artistas de locación, saben que es un refugio por el cual tiene que pasar, por el cual cruzar. No hay quienes se quedan allí, hay quienes lo ocupan como estandarte de su trabajo, hay quienes lo ocupan como un recuerdo al cual no regresar, pero siempre hay periodos de que, depresivo respecto a la situación, no respecto al padecimiento que se hace, respecto al conocimiento de que puede pasar, pero no quedarse en su energía. Puesto que personas de medio independiente como de no tan independiente, pues sufren, se quedan, y pasan consecuencias fatales. Yo lo que me refiero en este caso es, ¿cuántos artistas no padecen esta situación o viven en este mundo encerrados y únicamente su ventana para poder conectarse al mundo? ¿Es eso, su talento, su forma de ver al mundo, su concepto que tiene? ¿Cómo se te dice? Sí, muchísimo han hecho trabajo con puros artistas. Y bueno, la verdad es que el arte es la mayor expresión de tus emociones. No hay... Todos los artistas manejan emociones, y sí, algunos las experimentan más que otros, pero creo que es fundamental de un artista proyectar lo que estás sintiendo en ese momento. Entonces, han logrado bocas extraordinarias. Sí, sí, o sea, hay un sinnúmero de gente muy conocida, ¿no? De que vaya rápidamente Chespa, uno mismo, Cervantes, o sea, un sinnúmero de la gente que ha padecido. Pero hoy en día parece que hay una cuestión más, ¿cómo diré? Extra, la situación que tenemos en nuestro México, ¿no? De pronto, esta depresión se suma a nuestras depresiones, y es un retonante que no va a estar ahí, esperando que, ¡pum!, reliente. Por último, ya para irnos, ¿qué es lo que nos ha pasado para esto ahora? Y aquí ya cierran los... Pues cerramos, por el momento estuvo parado como cinco veces la propuesta, pero se muestra, ¿no? Tenemos este catálogo de otras manifestaciones artísticas, como por cierto, la de las calles y demás. Entonces, venimos, tuvimos la inquietud de presentarlos aquí, nos dijeron que sí, y ellos fueron quienes hicieron la selección de la propuesta. Entonces, esperamos que aquí se nos abran otras puertas de la institución de los CEOs que apoya y lo deja el Instituto de Bellas Artes para presentarlos. Entonces, por lo pronto no hay, sin embargo, está la posibilidad de ser invitados en nuestro espacio. De acuerdo, doctor. Otras presentaciones, otros temas, otras obras, pues esta es la compañía de Barola, etcétera. Pues yo tengo una pregunta, ¿no? Antes de que le voy a contestar otra. ¿Qué es un contrabla, bla, 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 etcétera? ¿Qué es bla, 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 etcétera? ¿Este no es esta compañía? Pues es como... Ya me lo he llamado a la atención, pero lo dije. Voy a preguntar otra vez. Pues bla, 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 etcétera es decir todo y decir nada. Acaparar todo con la principal ocurrencia de lo que surge en el momento. Atacando siempre o mayoritariamente propuestas de una organización escénica, que eso es lo que hacemos. Entonces, muchas veces hay quienes ostentan títulos malísimos. Entonces, nosotros, para no ser encasillados en eso, preferimos decir bla, 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 etcétera. Sí, eso sea... Sí, sí, lo que quieras. Me gusta más ese tratamiento. Ahora sí, ¿qué obras más se van a presentar? Pues tenemos ahorita también en vísperas de presentar una obra con la cual abrimos aquí, en el Museo de San Carlos, que se llama Los Cuentacuentos. Estamos próximos a estar en el Faro de Oriente y en el FITSA, que es el Festival Internacional del Teatro Susana Alexander. Entonces, allá en Puebla, estamos ya próximos a presentar esas propuestas. Y, bueno, la Feria Internacional del Teatro Susana, tenemos la propuesta de trabajar en el ENAEA, con el ENAEA, que ya está en el próximo. Y, pues, hasta ahorita, esas son las invitaciones que tenemos. Pero, también sale de un momento a otro. Y, pues, eso es lo que hacemos. Ahí está en la página y pueden encontrarlo. La página rápida, es proyecto bla, 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 etcétera. En Facebook hay un mensaje. O aparece con Luis Carlos Osorio y su fanpage es... Hay cualquier cosa, comentario, dudas, carencia, hay que romperla. Muchas gracias, amigos. Si ya vieron la grabación del público, le piense en esta obra, a su final. La verdad, muchas felicidades. Me dejaste eso así, con el ojo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.